40 grados de temperatura y desde luego el termómetro sigue subiendo estamos aquí en la plaza del mercado de Logroño y como pueden comprobar el color que predomina es el color rojo todos los logroñeses están con la roja, con la selección española el partido acaba de comenzar todos son nervios y también tenemos algunos infiltrados alemanes vamos a tratar de preguntarles cuál es su quiniela quién creen que van a ganar en este partido de semifinales España o Alemania la mayoría de esta gente lo tiene clarísimo va a ser España hacernos una quiniela, quién creéis que va a ganar España, está claro ¿por cuánto? 2-1 igual 2-1, ¿tú qué crees? yo creo que 1-0 ¿quién crees que va a ganar esta noche? España ¿por cuánto? 2-1 2-1, ¿y si no gana España qué vas a hacer? bueno, pues a esperar dentro de dos años o cuatro y a ver si gana a ver, estos no sé si son los sufridos padres o no sí, yo soy su padre ¿qué tal? ¿qué les parece el ambiente que hay aquí en la Plaza del Mercado? muy bonito ¿lo habían visto alguna vez este ambiente? no, la verdad que no es la primera vez ¿y cómo se han decidido a venir aquí con el calor que hace? pues bueno, en casa es mucho nervioso aquí por lo menos estás con el ambiente, con la gente y parece que tienes que estar más tranquilo oye, ¿de dónde eres? madre mía eres alemán por lo que veo, ¿no? sí, claro a ver, ¿quién crees que va a ganar? hombre, ¿qué piensas tú? Alemania 5-0 5-0 oye, ¿y no tenéis miedo que después? no, 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 no pasa nada peguen o algo no, no, no son inofensivos y si pierde Alemania, ¿cómo os lo vais a tomar si pierde Alemania? vamos a hacer fiesta de todas maneras no importa ¿dónde lo vais a celebrar? no importa, no sé dónde van a llevarnos a la fuente de Murrieta, que hace mucho calor claro, claro, pero no importa vamos a transpirir y transpirar y no importa muy bien recuperado por Pedro Busquets atrás y bien para Casillas a final de Pauro y Martín no sé, se revuelve quiere tirar llega Puyol en la ayuda gran Puyol final de la primera parte del partido de España contra Alemania aquí en la Plaza del Mercado se han sentido los aplausos las pitadas y sobre todo los nervios al ver cómo España estaba presionando en esta primera parte del partido del Mundial de Sudáfrica estamos esperando un gol la gente está esperando un gol y desde luego en esta Plaza del Mercado no importa el calor no importa la gente no importa que la televisión no se vea demasiado bien la gente lo que quiere es que por fin Villa o Llorente el futbolista riojano salga al campo y meta un gol vamos a ganar está claro, están jugando muy bien y esto a penaltis está hecho ¿quién crees que nos va a dar la primera sorpresa en España? Villa, Villa sí, Villa, Villa ¿crees que va a ser Villa el que nos dé la gran sorpresa? por supuesto ¿cómo está haciendo el partido? ¿están jugando bien? están jugando muy bien Española, España ¿por cuánto crees que va a ganar España? por tres de acero por lo menos eres alemana perdona, pensaba que era va a ser es que como también es negra ¿quién creéis que va a dar la sorpresa en España? no sé ¿el primer gol de quién va a ser? ¿qué apuesta habéis hecho? Pedro creemos que Pedro Villa yo creo que lo están haciendo bien que están atacando mucho y que están defendiendo sobre todo muy bien pero los alemanes son demasiado altos de momento se nos resisten un poco pero bueno yo creo que en la segunda parte de Mónaco bueno ¿y qué tal estáis viendo el partido? bueno bueno muchos buenos ¿quién creéis que va a ganar? España España soy de Montreal de Montreal ¿y tú? de Wyoming de Estados Unidos oye y aquí en España os ha tocado que sea España y Alemania una semifinal me imagino que por una parte estaréis tristes que Estados Unidos haya marchado del mundial ¿no? sí es muy triste porque no como se dice el equipo de Ghana es mejor pero yo no creo es más mejor que en Estados Unidos pero nosotros estamos afuera entonces creo que sí España gana de todo Mozambique Mozambique ¿y estás aquí en España por? vine a estudiar una beca voy a estar en España un mes un mes y te ha tocado justo aquí en los partidos de fútbol del mundial ¿te gusta el fútbol? ¿lo estás viendo? ¿lo estás disfrutando? me gusta mucho Castillas lo mejor es que es muy guapo es muy guapo y España 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 Y ahora Fernando Torres puede coger a la defensa, ahí un poco desprevenida, más cansada y él con su galopada puede llegar a gol. ¡Claro, claro, claro! ¡Bien! 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 ¡Sergio! ¡Se va jugando a la vitrina! ¡Chine! ¡Claro! ¡Bien! 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 ¡Fuerza de España! ¡Impresionante partido de España! Estamos en finales, en finales de un mundial es algo histórico. Así que ahora nos vamos a Gurrieta, City de Furrieta-Logoño, para celebrarlo con toda esta gente! ¡Suscríbete al canal! Un centenar de personas se ha reunido aquí en la Fuente Murrieta para celebrar por todo lo alto la victoria de España contra Alemania. Estamos aquí en la Fuente Murrieta, pero poca gente se ha bañado en la Fuente. Yo creo que son pocos a pesar del calor. Esto es un hecho histórico y la gente lo está viviendo intensamente en Logroño. Suponemos que también en todas partes de La Rioja y en todas partes de España. España se ha colado en la semifinal, así que les dejamos con la celebración. ¡No! 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 ¡Espaniel! 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 ¡Gracias por ver el video!